Clase 7. Teorías de la competencia y control. Las frustraciones y sus causas. Introducción. En este mundo tan competitivo de unos con otros y de uno mismo con sus actividades, tenemos acá el ejemplo de una señorita que se plantea un proyecto. Lo planifica y se pregunta, ¿Tendré éxito? ¿Tendré gratificación inmediata después de haberlo realizado? ¿Serán satisfechas mis necesidades? Entonces vemos la competencia, el control, la regulación que tenga esta persona. Y al final, si no sale como quisiera, ¿se frustrará? Bueno, entonces vamos a ver, analizar este tema. En las teorías de la competencia y control y las frustraciones y sus causas. Contenido del tema. Teorías de la competencia y control. Empezaremos por la teoría de Carl Rogers. El menciona que hay categorías para el funcionamiento pleno en el ser humano. Por ejemplo, la apertura a la experiencia, la vida existencial, la confianza en el propio organismo, el sentido de libertad, a sentir lo que suceda y también se activa la creatividad. El modelo de la corriente humanista se basa en tres fases. Un yo real, lo que el individuo asume como propio y es parte de sus características. Un yo falso, lo que el individuo separa de su propia imagen. Un yo ideal, lo que el individuo busca hacer llegar a un estado que en el presente no es. Principios de la psicología humanista El hombre es más que una suma de las partes. El hombre es la esencia en un contexto humano. El hombre vive de forma consciente. El hombre se halla en situación de elegir. El hombre es un ser orientado hacia una meta. El hombre no es solo un ser. Teoría de Albert Bandura Modelado de la agresión ¿Quién no reconoce, digamos y recuerda, el experimento del muñeco bobo, el cual hizo Alberto Bandura mediante un trabajo experimental con unos pequeños niños? Bien, para él es importante que en esta teoría se busque reconocer la importancia del contexto social para la personalidad Él menciona que puedes aprender la conducta agresiva a partir de la simple observación de modelos. También saca otra conclusión, que la teoría de la personalidad abordados desde el punto de vista conductista o experimental es la mejor. Y la acción del comportamiento sobre el ambiente se llama determinismo recíproco. Son los aportes de la teoría de Albert Bandura. Teoría de la logoterapia de Victor Frank Esta logoterapia es la terapia del sentido, significado y propósito de nuestra vida. Él menciona que la primera fuerza motivante del hombre es encontrarle sentido a su vida. Que los vacíos existenciales producen múltiples trastornos psicológicos. Y el camino hacia el sentido son los valores. Las frustraciones y sus causas La frustración es un sentimiento desagradable por no satisfacer lo que se pretende. El sujeto siente ansiedad, rabia, depresión, angustia e ira. Se presentan sentimientos y pensamientos autodestructivos en el sujeto. Y también un sentimiento por no alcanzar el objetivo que se ha propuesto y por el que se ha luchado. Causas de la frustración Insisten causas internas y externas. Veremos, las internas son problemas psicológicos o físicos. Las externas surgen del exterior o del medio ambiente. Cuando un resultado no es favorable, puede ocurrir que la frustración aumente la energía que se dirige hacia la solución del problema. Consecuencias de la frustración No constructivas Agresividad Comportamiento infantil Introversión Tristeza Y depresión Es decir, estas son las consecuencias negativas. Constructivas Porque aprendemos de nuestros errores Y se presenta la sensatez y la prudencia. ¿Cómo evitarlo? Identificar el origen Analizar la causa según los procesos que frustran. Buscar objetivos alternativos, pero a la vez reales. De la teoría a la práctica Ejemplos de las causas de la frustración Frustración Causa interna Oliver, el capitán de un equipo, estaba jugando fútbol, pensando en que todo le va a salir mal y no se concentraba en lo que hacía. Y por estar desconcentrado, se enredó él mismo cuando corría, se cayó y se lesionó la rodilla. Luego pensó que si él hubiera puesto atención, nada de ello hubiera pasado. Frustración causa externa. Jorge se encontraba en el taxi para poder ir a trabajar, cuando tres conductores empezaron a pelear y chocaron. Ello provocó tráfico y nadie podía avanzar porque los autos estaban atravesados en la pista. Jorge se sintió frustrado porque se daba cuenta que iba a llegar tarde al trabajo. Y pensó que todo era culpa de los tres conductores. Conclusiones Tenemos las partes más importantes y representativas de los dos temas. Teoría de la competencia y control Teoría de Karl Royer Funcionamiento pleno De la corriente humanista Un yo ideal Yo real Un yo falso Y algunos principios De la teoría de Albert Bandura Modelado de la agresión La teoría de Víctor Frank La logoterapia De la frustración Ponemos sus causas que son internas y externas Y las consecuencias Que hay no constructivas y constructivas Muchas gracias estimados estudiantes por la atención prestada Nos vemos la próxima clase